Nosotros estamos trabajando en el receso, no bien tengamos ese proyecto en mano, la comisión lo analizará y tendrá que hacer sesiones dentro de sus sesiones ordinarias, dentro del recibimiento de gente especialista, lo abordaremos con la prontitud que se merece. Algunos legisladores de la oposición le plantearon incluso al presidente Tabaré Vázquez sobre el paquete de medidas, el decreto, que algunas tuvieran pasaje parlamentario o que hubiera algún proyecto al respecto. ¿Tiene alguna información? No, no la tengo, pero yo creo que acá lo que hay que enfocarse es que nosotros necesitamos que obviamente dentro de la constitución, siempre que estén dentro del ordenamiento constitucional vigente, que las medidas se apliquen.